Muy buenas pequeños noobs, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo os traigo una guía sobre Alice y como podéis ver vamos a empezar explicando los talentos que viene bien con Alice yo creo que solo hay dos talentos viables con Alice que son destello y curación, yo prefiero destello ya que te sirve tanto para posicionarte en las teamfaces si te intentan hacer focus o te kazan y también para posicionarte a la hora de las rotaciones ya que cuando estás haciendo una rotación es muy normal que te encuentres al jungler enemigo o al jungler y al super enemigo rotando y como Alice es tan blandita es muy probable que le tiren todo para intentar matarla, con el destello puedes salvarte de ese tipo de situaciones aunque curación también es muy útil ya que a la hora de las teamfaces la curación es mucho más útil que el flash para apoyar al equipo pero a cambio tienes que hacer las rotaciones mucho más seguras y a la hora de las teamfaces posicionarte muy bien para poder gastar la curación en el momento preciso y no tienes que gastarla en ti cuando te hagan el focus Ahora vamos con las arcanas En la primera línea de arcanas llevo cuerpo dorado ya que te dan armadura y vida extra aunque la velocidad de ataque no la usemos esa armadura y vida extra viene muy bien ya que Alice es muy blandita y te aseguran que cuando te hagan el focus o te pillen aguantar el tiempo suficiente como para poder escapar En la siguiente línea llevamos protección ya que te dan vida, velocidad y movimiento que es muy útil a la hora de rotar y vida a cada 5 segundos que es muy útil cuando ganquea alguna línea y te lleves un poquito de pokeo poder recuperarla a la hora que hace las rotaciones En la siguiente línea llevo poder de hercules que te da armadura y defensa magica extra hay gente que aquí le gusta ponerse reducción de enfriamiento pero yo eso lo compenso en la build ahora vamos con la build Al no llevar reducción de enfriamiento en arcanas empezaremos con la bota relámpago ya que nos da un 10% de reducción de enfriamiento de segundo ítem alzamos la venganza de frost que nos da poder de habilidad, defensa magica y velocidad de movimiento más esta pasiva que combía muy bien con la ulti de Alice de tercer ítem nos hacemos el brazalete de la virtud que nos da más poder de habilidad otro 3% de reducción de enfriamiento más 20 de mana cada 5 segundos y esa pasiva que hará que no tengamos que volver a base cuando no tengamos mana ya que Alice siempre está cogiendo asistencias esto cambiaría si en el equipo enemigo tiene un campeón que recupera mucha vida a base de su habilidad en teamfight por ejemplo una laureal o un york en ese caso nos cogeríamos en vez de este ítem la tumba de la parca y cambiaremos la tumba de la parca para cuarto ítem y el escudo de Arterion para tercero si no necesitamos la tumba de la parca nos dejamos el brazalete de la virtud a medio terminar seguimos con el cuarto ítem pero cuando estemos ya full build upgradeamos el brazalete de la virtud a cual de la virtud que ya cogemos ese 20% de reducción de enfriamiento que nos ayudará a alcanzar el 40% de reducción de enfriamiento que es el cap de cuarto ítem nos haremos el escudo de Arterion ya que es imprescindible con todo su port nos da vida más 60 de vida cada 5 segundos y esa pasiva que es tan útil para apoyar al equipo de quinto ítem nos haremos una malla del dolor para aguantar un poquito más en teamfight ya que Alice como es tan molesta intentarán focusiales necesitas aguantar lo tuyo para seguir siendo útil al equipo a base de tiras tus habilidades el quinto ítem es más opcional ya que el medallion de troya te da 10% de reducción de enfriamiento que te ayuda a alcanzar el cap de 40% una vez que tengas toda la build a defensa mágica y vida más esa pasiva tan útil pero puedes cambiarla por patrón de gaia que te da defensa mágica vida velocidad y movimiento más esa pasiva de regeneración del 8% total de la vida dentro de un rango de 2 segundos o si quieres una build más agresiva puedes cambiarlo por la agonía de berit que te da más poder de habilidad otro 10% de reducción de enfriamiento que alcanzarías el cap de 40% más esa armadura para aguantar más más esta pasiva tan brutal que inflé daño mágico equivalente al 4% de la vida actual del objetivo daño máximo mostró 80 cada 1,2 segundos esto te vendría de puta madre si quieres una build más agresiva y con este ítem también alcanzarías como he dicho el cap de 40% de reducción de enfriamiento que podría spamear la habilidad de Alice mucho más seguido y acordar una vez que estén ahí full build tenéis que venir aquí y el brazerite de la virtud o gradearlo al collar de la virtud y ahora vamos a la partida bueno chavales ya estoy por aquí como podéis ver siempre compré de primera las botas y el orden subida de habilidades siempre la primera y empezamos primera segunda luego primera siempre que pueda a menos que esté la ulti que si está la ulti tiene que subir siempre la ulti creo que el equipo quiere invadir así que vamos a quedarnos por aquí y vamos a intentar ahí dar un buen stun como hay no me la he apartado javi que cabrón report javi ahora lo que tengo que hacer es intentar focus 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 ryoma ryoma que diga y ahora super nada que mal stun he tirado no me llevo el buffo si perfecto así que ahora toca como también prescarry defender la jungla de nuestro carry vamos a ver que tal va la cosa que se termine su buffo vamos a defender nuestro mucho cuidado con no robarle mientras que pasa por el mid experience ya que es muy importante que el mid tenga siempre nivel 4 primero que el suyo sigamos defendiendo por aquí invade hay dos abajo así que que malo lo pasa un poquito mal aunque el campeón en si aguanta muy bien el 2 contra 1 vamos a apoyar aquí a ruby un poquito que la ruba el bichillo pero ya está por ahí cargando no sale vamos a ver que pasa ahora supongo que no intentara mover arriba o abajo viendo que se brita no se mueve debajo de torre se fiesta por mid así que mucho cuidado le acabo de robar un centenera de un vaso de alice bueno he pillado los dos así que deberíamos engaguear ahí está primera kill vamos a defender a ruiz siempre nada muy bien acabamos de llevar 3 kills con alice con alice aunque llegue a flash siempre posicionarte atrás ya que tu vives de darle de dar la máxima skill posible ahí está si queréis saber por qué he tirado esa ulti cuando la verdad es que no era nada ulti de ahí era para que tanto para que él no pudiera flasear que no sé si tenía flash no me había fijado no me fijé si le había gastado como para el daño del liana para maxxar el daño del liana ya que la ulti de alice reduce la resistencia mágica del enemigo para asegurarme que el liana se lo cargara de un combo a ese crea le vamos a forzar la ulti una la forzada nos vamos contra crea siempre que saque el segura siempre siempre que la fuerza es la ulti te vas porque no hay que pelear contra un clas con ulti no lo óptimo así que seguimos con lo nuestro vamos a por nuestro segundo item que es la vengancia de frosty como dije al inicio sobre todo contra superman también viene muy bien ya que lo baja del vuelo la combinación de ulti con la posibilidad del item y ahora vamos a apoyar a nuestro carrer que andamos separado un poquito de al porque no han ido abajo a tirar torre pero siempre que se pueda apoyar al mist se apoya también ahora mismo hay 4 hay 4 en medio 3 en medio que diga así que ahora mismo lo que tenemos que hacer es cubrir la rotación ahora se le silencia porque no pueda flasear me subí a la segunda porque el primer año se podía subir ahora stun y perfecto acordaros de siempre predecir donde se va a mover el el enemigo para tirar el stun porque como lo tiene en el sitio el enemigo se va a ir y no le vas a dar no le vas a dar normalmente tienes que siempre predecirle donde donde tienes que tirarlo predecir como se va a mover y tirarlo muchas veces fallarás pero es lo que tiene nadie silenciado no se puede escapar de eso me funciona así que a correr no tengo que gastar el flash y ahora vamos a intentar tirar la torre tiramos la torre y nos vamos tiramos el stun para cubrir vida ayudamos siempre que tengamos restaurar con ali si nos falta algo de mana tiramos porque ali como está espameando la segunda para hacer las rotaciones más rápido siempre va a estar cortito de mana se pilla los dos carreras así que se entra pero instantáneamente una vez que lo vea lo bueno ali es que puedas tirar primero la ulti y luego el stun para hacer que no puedan que no puedan escapar entre entre el slow entre el slow y el el slow de la ulti y el silencio es muy complicado que escapen de tu primera van por nuestro carry así que vamos a protegerle vamos a terminar la flop y vamos a perder a nuestro carry los pajarillas ahí volviense un poquito locos Javi suicidándose contra la torre que no es nada extraño aunque no lo parezca que Javi se suicida contra la torre la ulti para zonear y yo me voy ya que no tengo ni mana ni vida ahora ahora nuestro siguiente item va a ser Veracelet de la virtud ya que nos va a dar reducción de enfriamiento y nos va a dar y nos va a dar este extra de mana por las que hagamos o las existencias que nos falta para poder aguantar más rápido más tiempo sin vaquear que como podéis ver que como podéis ver ya he tenido que vacar porque no tenía mana porque spameo mucho la segunda para rotaciones la primera para zonear la ulti para zonear aunque no la he tirado para nada bien es muy complicado tirar las torres probiendo que no había minions he intentado tirar la ulti para ver si enganchaba a alguien a ver si enganchaba a alguien con el stun y lo matábamos para poder tirar la torre con la siguiente oleada pero no conseguirlo sino no damos la vuelta no hace falta forzar aquí está javi con superhan a los yolos nosotros nada nosotros guardamos la ulti para guardamos la ulti para las teamfade porque tenemos un combo muy fuerte para liberar que es más a los aris y para hacer una kill solo no sale war ahora mismo a ver si podemos rotar arriba y ahora voy a salir el silencio para intentar zonear y tirar la torre parece que nuestro carro es ese debajo así que vamos a apoyarlo allí ese superman acaba de tirar una vuelta un poquito extraña creche se ha tirado también su ulti así que ahora vamos a hacer que muere ese creche ya se pierde en el tanque y podremos terminar ya partida pilla una parita y ha resflao un par de escapa de agro de la torre vamos a terminar vamos a terminar partida muy buena partida han jugado muy bien mis compañeros como podéis ver alija un campeón de siempre ya que está atrás apoyando solo salir un poquito a ponerte un poquito más cuando quieras pilla con la ulti si eres un a los carries y si ya ves la ventaja y sabes que no te van a engaguear están a saco y bueno si os ha gustado el vídeo podéis darle a like compartir y suscribiros y hasta otra adiós y y y